Yo voy a poner un sector, ¿no? No, el... Ah, por ahí por ahí. Ah, el... 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 Son son chachas. Yo tengo mi cámara, dije yo, y... Yo tengo mi cámara, dije yo, que no había algo. Pues, no igual es que me chingaba. Eso es, sí. ¿Verdad? 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 ¿Pero la pueden tomar con esa y yo se las mando? Ah, sí, yo tomé la con la de María. What?